He tenido que ser librero para entender a todos los clientes que tengo y que son libreros también Mi tinta en el pasado, mi tinta en el futuro Muchos me decían, Eiter, tu rojo sale un poco anaranjado, tu azul es pobre Tenían razón, yo en las máquinas de renta no me importa mucho la tonalidad Siempre fui más por la calidad de duración al cabezal, más tenue Pero ahora que imprimo libros necesito tonalidad en borrador Ambas están en borrador y miren la diferencia El azul, el amarillo, si se nota Entonces pues, para futuro estamos traiendo unas tintas que marquen la diferencia Porque necesitamos tintas que, aquí se puede ver, el rojo y ella es un poco anaranjado Les doy la razón a aquellos que me... Siempre mejorando Y esto no hubiera pasado si no me pongo a imprimir libros a por volumen